Ojo yae, ojo yae Y una vez más demostrándome esto se lleva en la sangre Con ustedes Ojo yae, con mi veganerón Vamos de remate que es la buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber Donde será esta vez Vamos de remate que es la buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber Donde será esta vez Vamos a beber, oye baby Vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel Toda la noche te acariciaré Dime si te gusta como yo Que hagamos el amor y amanecerlo dos Y amanecerlo dos Vamos de remate tú y yo Vamos a beber, oye bebé Vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel Toda la noche te acariciaré Dime si te gusta como yo Y hagamos el amor Amanecerlo dos Amanecerlo dos Vamos de remate tú y yo Vamos de remate que es la buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber Donde será esta vez Vamos de remate que es la buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber Donde será esta vez Cerraron aquí, ábreme aquí Sígame el paso, créame a mí Hondo, hondo, hondo Llego hasta el fondo Damas, caballeros Entro a mi combo Sé, dame el paso Que llevo rato aquí tocando Tan, 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 tan Tan, 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 tan No abrieron la puerta Parece que todo está cerrado Espero que no piense que soy malintencionado Yo, yo Probamos a la casa Que allá nos enrumbamos Compremos algo de tomar Y nos vamos Si usted se pone tierna Pues nos tocamos Solo va a pasar lo que usted y yo Quieramos Y ran, tan, 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 tan Vamos de remate que es la buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber Donde será esta vez Vamos de remate que es la buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber Donde será esta vez Vamos a beber, oye baby, vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel, toda la noche te acariciaré Vamos a beber, oye baby, vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel, vamos de remate en tuyo Maru Capri, estudio, poco ya Como como Sozinho ÉSU Calderón y el Cuca Maru Capri COMO You know how it is Vive Calderón Oh collage, oh collage, oh collage ¿Cómo la ves? Calderón Records